Gente, vamos a por la última hora del Barcelona, vamos a ver la lista negra que ha confeccionado la puerta en estos primeros días tras ganar las elecciones a la presidencia y lo último del futuro de Leo Messi, que por cierto es una gran noticia para el Barcelona. Vamos a ello. ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, ya que nos dejes un buen like! Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver qué supone la irrupción del Eix Moriba en el primer equipo. Giorginio Wijnaldum, que termina contrato este mismo verano con el Liverpool, fue uno de los fichajes que Koeman pidió cuando llegó al Barcelona. El entrenador de Zandam quiso que los culés cerraran la incorporación de su compatriota. Se habló durante semanas del fichaje, pero finalmente los azulgranas no se decidieron por temas económicos. El Liverpool pedía demasiado y los culés no estaban en disposición de gastar ese dinero. Pero el mediocampista sigue sin haber renovado estas alturas y se está hablando mucho de su posible llegada al Barça este verano. El de Rotterdam llegaría a coste cero, por lo que solo habría que pagar su salario y quizás una prima por fichaje. Sin embargo, según la información del diario Sport, ahora que su incorporación está a tiro, es cuando el jugador está más lejos de aterrizar en el Camp Nou. El culpable de esto sería Ilaix Moriba, la gran revelación en el conjunto barcelonista en estas últimas semanas. El canterano de solo 18 años se ha hecho con un hueco en la rotación de Koeman y está demostrando que tiene nivel para jugar en el primer equipo. Su irrupción es lo que parece haber terminado de enfriar el interés de los azulgrana en Wijnaldum, ya que son perfiles muy parecidos y sería un gasto innecesario. A ojos del club y del propio entrenador neerlandés, la joya guineana reúne cualidades físicas similares que el de Liverpool y tiene más calidad y sentido del juego. Es evidente que defensivamente, a nivel de carácter y de experiencia, Gini está bastante por encima, pero técnicamente hablando, Ilaix le supera. Sus 18 años le hacen ser una apuesta de futuro que puede dar un buen rendimiento inmediato, mientras que el holandés tiene ya 30 años y es una apuesta para allá. El técnico culé quería a su compatriota porque no tenía en plantilla un medio físico de su perfil, pero con Moriba ya cuenta con ese tipo de centrocampista. El canterano pasa del 1.85 centímetros y físicamente es un portento que aún va a crecer mucho más en los próximos años. Quizás acabe acercándose al metro 90 y poco a poco irá ganando masa muscular que le hará pasar al siguiente nivel. Además, hay que tener en cuenta que él conoce la filosofía y el juego del Barça desde niño, mientras que la adaptación del holandés es una incógnita. Además, en el caso de Ilaix hay que tener en cuenta que su salario cuando renueve, algo que Laporta quiere abordar en breve, será netamente inferior a lo que percibiría Wijnaldum. El Red quiere firmar el último gran contrato de su carrera y no se conformará con poco dinero. Por este motivo, el Barça prácticamente habría descartado su fichaje y apostaría por el internacional en categorías inferiores de España, que pasaría a tener ficha oficial con los mayores. Por tanto, se puede ahorrar un buen dinero el Barcelona en lo que se refiere a la ficha de Wijnaldum. Vamos a hablar ahora de otro jugador que suena bastante para llegar al Camp Nou. En estas últimas semanas estamos hablando de Alexander Lacassette, una de las lecciones que puede sacar el Barça de su visita al Parque de los Príncipes este miércoles. Es sin duda alguna que debe mejorar su contundencia en ambas áreas. Y es que el cuadro culé necesita mejorar muchas cosas todavía, pero hay brotes verdes interesantes desde hace tiempo en el proyecto de Ronald Koeman. Eso sí, para hacerlo competitivo y mejorar a los Pedri, De Jong o Sergino Dest harán falta retoques en la plantilla y de ahí que se vaya especulando con nombres nuevos que pueden mejorar la delantera de la escuadra azulgrana de cara al siguiente curso, como el jugador que ahora nos ocupa. Así como confirma en este caso la información del mundo deportivo, tenemos que el combinado azulgrana ya estaría contemplando una opción de bajo coste para apuntalar su delantera. Y es que se ha interesado en nada menos que por Alexander Lacassette, delantero francés de 29 años que acaba contrato en 2022 con el Arsenal. El atacante galo suma 11 goles en 31 partidos esta temporada y ha dado además nada menos que 3 asistencias para los Gunners, un objetivo que no debería suponer un gran desembolso dada su situación contractual y a quien el club londinense comienza a dar por perdido. Por tanto, otro jugador que suena para la delantera culé, además de los ya mencionados Memphis Depay o Sergio El Kun Agüero. Pero vamos a hablar ahora de la lista negra que está preparando Laporta en estos primeros días después de las elecciones a la presidencia. Todavía no se ha cumplido una semana desde su llegada al Barcelona y Laporta no ha parado de trabajar en las oficinas del Camp Nou. En estos días hemos conocido sus intenciones de cara al próximo mercado de fichajes y ya hay algún que otro nombre sonando para el equipo culé. Pero antes de hablar de llegadas hay que dejar salir Laporta tendrá que ingeniárselas para dar salida a muchos jugadores que deben salir del Barça cuanto antes para liberar masa salarial y para dejar algo de dinero en la caja de cara a futuros fichajes. El nuevo proyecto del Barcelona debe girar en torno a los jóvenes así como de Leo Messi con quien todavía tendrá que sentarse a discutir si sigue la temporada que viene. En ese nuevo proyecto hay futbolistas que no tienen cabida y Laporta y su equipo directivo ya ha estado trazando lo que es su lista negra. Aquellos jugadores que serán puestos a la venta y que de una forma u otra no seguirán la temporada que viene en Can Barça y esta lista negra la conforman varios jugadores. El primero Antoine Griezmann es el jugador de más cartel y por el que más dinero podrían sacar. El francés es además el segundo jugador que más cobra y cada temporada según lo firmado por Bartomeu cobra un millón más que el anterior. Llegando ya a los 20 millones netos al año se le intentará buscar un equipo aunque será difícil a alguien que asuma esa ficha. Su valor de mercado es de 60 millones de euros. Luego está Filipe Coutinho con contrato hasta 2023. El brasileño fue una apuesta más que fallida de la directiva de Bartomeu. Costó 150 millones y su valor actual es la tercera parte. 50 tiene cartera en la Premier y sonó el pasado verano para algún equipo. Pero su ficha de 11.2 millones netos por año tiró para atrás a muchos clubes. Es probable que el Barça se contente con una cesión y que el equipo receptor asuma su ficha. Eso o malvenderle para quitarse de encima su salario. Luego tenemos a Miralem Pjanic. Dudoso negocio el que hicieron con el Bosnio. Ahora tienen a un jugador venido a menos que cobra 7.5 millones netos al año. Y con nulo protagonismo. Con contrato hasta 2024. Es uno de los principales señalados para salir este verano. Luego está Samuel Umtiti. Cada verano suena para salir. Pero su sueldo estratosférico de 7 millones de euros al año. Echa para atrás a cualquier equipo. Tiene contrato hasta 2023. La irrupción de varios centrales jóvenes como Minguez Aguaraujo. Le hacen estar en la rampa de salida. Luego está Clivellenglet. Año desastroso el del francés que ya venía de una mala temporada el año pasado. Como decíamos antes, Aguaraujo y Mingueza le han comido terreno. Y a eso hay que sumarle la llegada de Eric García el próximo verano. Tiene buen cartel. Un precio de mercado de 40 millones. Y por su edad, 25 años. Seguro tendrá alguna novia. Cobra 6 millones y tiene contrato hasta 2026. Sergi Roberto. La irrupción de Mingueza y el alto salario de Sergi. De 5 millones al año. Le colocan en el disparadero. Acaba contrato en 2022. Por lo que tendrán que venderle ya si quieren sacar algo por él. Su valor de mercado es de 25 millones de euros. Y es difícil que le renueven. Teniendo en cuenta el poco peso que tienen el equipo. Y su sueldo. Neto Murara. Un futbolista que no juega nunca. Y que cobra 3 millones al año. Ya pidió salir el verano pasado. Pero no le encontraron equipo. Probablemente lo malvendan. Para que el club que lo compre pueda hacerse cargo de su ficha. Tiene cartel en España e Inglaterra. Con total seguridad. Salga este verano. Y suban a Iñaki Peña al primer equipo. Y ya para finalizar está Martin Bradwhite. El último de la lista. Llegó por 20 millones en un momento de extrema necesidad. Y ha demostrado que no tiene nivel para el Barça. Cumple como revulsivo. Pero no entra dentro de los planes de futuro del equipo. La Porta busca un 9 de talla mundial. Y ahí no entra un Bradwhite. Con bastante cartel. Tanto en España como en Inglaterra. Por tanto extensa lista negra de La Porta. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Y ya para acabar. Vamos a hablar del futuro de Leo Messi. Y de lo que se ha dicho desde el PSG en las últimas horas. En concreto el director deportivo. El brasileño Leonardo. Ha reconocido en estas últimas horas que no pierden de vista la situación de Leo Messi. Eso sí. El dirigente ha añadido que por el momento no se plantean lanzar sus redes sobre el jugador del Barça. Dijo lo siguiente. Estamos atentos pero no hay nada. La idea es renovar a los jugadores que ya tenemos. No hay nada planeado fuera de eso. Nada de contratar nuevos futbolistas. También estamos obligados a medir cuáles serán los resultados económicos de esta temporada. Aseverón declaraciones que recoge el diario Sport. Así mismo el directivo dejó claro que tampoco han dado paso alguno para reclutar al portugués Cristiano Ronaldo. Dijo todos los grandes jugadores están vinculados al PSG. Esto es algo que hay que valorar. Siempre estamos en condiciones de hablar con los grandes jugadores que quieran venir. Pero no tenemos negociaciones en curso sobre ningún nuevo jugador. Por lo tanto por ahora no hay negociaciones entre el PSG y Leo Messi y Cristiano Ronaldo. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!